Sola, solita en la habitación Busca, que busca de mi calor Y no se te apague la situación Tú sabes que no te dejo calmado, calmado Que yo quiero contigo amor, calmado Que yo voy de casa, si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Voy a dejarlo tu recuerdo en mi almohada Videollamada, me manda fotos, fotos y cómo estamos todos solitos Cuando llegue de barata, me la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Así que dale pum 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 Ponle fuego a mis asun, sun, 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 sun Chécate eso con mi pum 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 Verde en mal control, va a ganar a los dos Así que dale pum 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 Ponle fuego a mis asun, sun, sun, sun Chécate eso con mi pum 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 Verde en mal control, va a ganar a los dos Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama sin pijama, sin pijama No quedamos en la cama sin pijama, sin pijama, sin pijama